Para este ejercicio necesitaremos un objeto geométrico o una forma natural, alguna fruta, una pelota, algún objeto de formas simples. Observa el objeto en tu mano, analízalo, las formas, las sombras, el peso que tiene, déjalo a un lado tuyo, cierra tus ojos físicos, adopta una posición cómoda y comenzaremos a respirar. Inhalando 4, 1, 2, 3, 4, sosteniendo 3, 1, 2, 3, exhalando 4, 1, 2, 3, 4, Sosteniendo 3, 1, 2, 3, nuevamente inhalamos 4, 1, 2, 3, 4, sostenemos 3, 1, 2, 3, exhalamos 4, 1, 2, 3, 4, Sostenemos 3, 1, 2, 3, inhalamos nuevamente y continuamos con nuestros ciclos de respiración. Ahora, mientras haces tus respiraciones, me gustaría que abrieras tus ojos internos. Abre tus ojos y visualiza cómo levantas una de tus manos. Y en esa mano vas a tener el objeto de formas simples que viste antes de entrar a la meditación. Velo creando poco a poco, desde la forma más simple y más sencilla. Dale peso, dale volumen. ¿Tiene color? ¿Puedes sentir el peso? ¿La textura que tiene? Concéntrate en recrearlo en tu mano. Concéntrate en sentirlo mientras haces tu respiración. Continúa respirando y quiero que te visualices dejando el objeto a un lado tuyo. Cierra tus ojos internos y continuamos respirando. Inhalando 4, sosteniendo 3, exhalando 4 y sosteniendo 3. Concéntrate en la música. Ahora, cuando cuentes 5, tú abrirás tus ojos físicos poco a poco. 1, 2, 3, 4, 5. Hazte consciente de tu entorno nuevamente. La temperatura que hay, las luces que hay a tu alrededor, las texturas. Estira tu cuello, tus brazos, tus hombros, tus piernas. Hazte consciente de nuevo de tu sentido corpóreo. Inhala profundamente. Y exhala. Recuerda que la visualización es cosa de práctica. Si el objeto que pudiste ver no es igual al que visualizaste, no te preocupes. No te des por vencido. Solo hay que practicarlo. Y hay que tener muy presente que la meditación no se crea en un día. Y el contacto y la conexión tampoco. Que tengas un lindo día.